Sí, chicos, sí. La verdad es que toda la realidad es lo que estáis viendo en el título. Estoy harto de YouTube. Estoy harto de YouTube. Estoy harto de tantos problemas, de tanta gente metiéndose una con la otra, otra con una. La verdad, estoy harto de eso. Soy una persona que lleva desde hace cinco años más o menos en YouTube. He visto a todas las personas prácticamente comenzar con sus canales, terminar con sus canales o seguir con sus canales y estar donde están ahora. La verdad, estaba aquí ahora mismo editando un vídeo, me voy mañana a Madrid, pero, bueno, os voy a ser totalmente sinceros. Son las cinco de mañana, estaba editando el vídeo y no os voy a engañar, me han entrado ganas de cagar, me he ido al váter y, como suelo hacer siempre, me llevo el móvil y me he puesto a ver vídeos. He encontrado, nunca mejor dicho, una de mierda que he dicho, mira, estoy harto de esto. Estoy harto de esto y voy a hacer un vídeo. He dejado el vídeo que estaba editando, que era el que estaba previsto que estuvieseis viendo hoy en vez de este y he dicho, mira, voy a hacer esto porque debo dar mi opinión. Ya sé que no tengo un público muy alto, pero quiero dar mi opinión y que esto al menos llegue a la máxima gente posible y que al menos consiga, aunque sea, recapacitar a una sola persona. Con yo, hacer recapacitar a una sola persona me vale. La verdad es que os voy a comentar desde el principio porque creo que os merecéis, simplemente que os explique todo. Yo soy una persona que entró en YouTube en su día por unos temas personales y digamos que yo, YouTube, lo utilizaba como una forma de desconcentrarme de otros temas o, digamos, de olvidarme de otras cosas que no quería pensar, por decirlo de alguna forma o, digamos, simplemente por divertirme, porque era un lugar que me gustaba. Eso ahora sigue ocurriendo, pero ha bajado en una mayor medida. Yo empecé en YouTube en 2011, tal vez no subía los vídeos o, digamos, no estaba constante, digamos, subiendo contenido pero la verdad es que yo siempre estaba viendo vídeos, conocía todos los canales grandes que había y siempre sabía todo, realmente, siempre estaba al tanto de todo y es verdad, no puedo hacer eso ya en 2016 porque es verdad, YouTube ha crecido un montón. Bueno, así es, es verdad, pero que haya crecido YouTube significa o, digamos, tiene que hacer que YouTube crezca a peor Yo creo que no. La verdad es que este vídeo no es lo que, digamos, suelo hacer en mi canal ya sabéis que mi canal es de vídeos entretenidos, graciosos, intento sacarlos siempre a la sonrisa pero, de verdad, necesito hacer este vídeo Quiero soltar todo lo que tengo dentro, ¿vale? O sea, quiero que sepáis al menos la opinión de alguien que llevo aquí mucho tiempo alguien de la old school, por decirlo de alguna forma Es verdad que mucha gente... No voy a dar nombres porque no es necesario, realmente Mucha gente se ha podido equivocar Se ha podido, digamos, tener sus errores, cometer sus fallos Pero... ¿Es necesario? Que por ese fallo tantísima gente O el ámbito o el conjunto en general Sea, digamos, atacado al mismo tiempo por ese simple fallo No sé si me he explicado bien del todo, realmente O sea, es muy sencillo En 2011, digamos, que YouTube se caracterizaba por un lugar que, digamos, no se asemejaba nada a la televisión Absolutamente nada Por eso mismo, sobre 2012, 2013, 2014 Digamos que YouTube realmente consiguió superar en audiencia a la televisión Porque justamente YouTube era lo que no era la televisión Por decir de alguna forma, una puta mierda Y así es Hemos llegado a 2016 He pasado de ser un niño a ser ya un adolescente Dentro de un mes cumplo 18 años Y puedo decir que gran parte de mi vida la he pasado en un ordenador Viendo vídeos, editándolos, subiéndolos Y sí, tal vez, digamos Ya me dice alguno 10, llevas 5 años, tal No tienes una garantiza de suscriptores Me da igual En todo momento Esto ha sido un hobby para mí Y por eso mismo hago este vídeo No estoy contento con lo que está pasando Como os he dicho, mucha gente Digamos que la está cagando Está haciendo que YouTube cada día se asemeje más y más y más a la televisión Y por eso en parte entiendo a muchos de los youtubers grandes de la antigua escuela Que digamos estén decepcionados o digamos estén cabreados con todo lo que está ocurriendo ahora No se asemeja en nada Este YouTube al que había antes De verdad Y tal vez se puede digamos Digamos Motivar O se puede decir que esto ha sucedido Digamos por culpa de tanto crecimiento de canales que suben contenido O digamos Que la gente Que no debía Ha entrado a YouTube Y digamos No lo ha hecho del todo correcto No ha seguido las pautas Que debían haber seguido Que toda persona normal debería haber seguido Sino que han ido directos A digamos Sus objetivos Solamente han querido su beneficio propio Y digamos Que eso al fin y al cabo Ha debido Desfavorecer A esta comunidad No se en cuanto se va a quedar este vídeo De verdad Pero simplemente Le he dado a grabar Delante de la cámara Y voy a hablar Y hablar Hasta que me quede totalmente tranquilo Y si Mucha gente Me podéis decir Pero Emper Es que Esa gente A la que tratas de exculpar Ponen títulos engañosos O ponen títulos llamativos O ponen títulos bla 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 Debeis ponerlas también Digamos En el cuerpo O en la posición del YouTuber O sea realmente Vosotros tenéis un canal Vosotros obviamente Creáis un contenido Y queréis Digamos Que os vea El máximo de personas posibles Y yo veo Totalmente Correcto Que busques El título Más llamativo Posible Para digamos Conseguir Que se vea Digamos Ese vídeo Lo máximo posible Pero ojo No estoy intentando Digamos Defender A estos YouTubers Que digamos Como os estoy diciendo Estoy hablando En un ámbito global No estoy Digamos Centrándome En una sola persona Pero Como os estoy diciendo Tampoco defiendo Que haya gente Que utilice En vez de títulos llamativos Utilice Títulos engañosos Y títulos engañosos Obviamente No lo voy a defender Siempre que veáis Un título engañoso Como os digo Directamente Le dais Un pedazo de dislike Y si hace falta Directamente Le denunciéis El vídeo Así de simple Hay una gran diferencia Entre un título llamativo Y un título engañoso Es muy Muy fácil De diferenciar Si tenéis Un mínimo De 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 cabeza Vamos Es así de simple Y de verdad Lo veo bien Que un YouTuber Ponga un título llamativo Cuando esté Dentro de los ámbitos De Digamos De la verdad ¿Vale? Pero estoy totalmente En contra De Los títulos Engañosos Y tal vez Eso también en parte Ha podido Digamos Desfavorecer A todo lo que está pasando Ahora ¿No? O sea Como sabéis Hace unos años Pues directamente Te ponías Gameplay HD 360 Yo diría Minecraft Y ahora te pones Un pedazo de título ¿No? Pero al fin y al cabo Si tú Haces O tienes Un buen uso De eso Realmente Nunca te vas a meter En problemas Pero claro Cuando utilizas Esa herramienta Por llamarlo De alguna forma De una forma Digamos Ya Con unos Malos objetivos Por decirlo De alguna forma Es normal Es normal Y si cada día Va a más Esto Es otro De los motivos Por los cuales La cosa Está como está Y si encima Por poner otro ejemplo Te encuentras A un maldito Canal De una tía Que tiene Que tiene más De medio millón De suscriptores Por tener Unas putas Tetas Enormes De verdad De verdad Tío De verdad O sea Joder Como cojones ¿Cómo me iba a imaginar Yo esto Hace Vamos Dos años O sea Una persona Como esa Por ejemplo Es normal Que le hinchen A vídeos Diciéndole de todo Es normal Es normal ¿Por qué coño Tú por ejemplo A la que te estoy hablando Vienes a YouTube Para beneficiarte De esta forma ¿Por qué cojones No te puedes quedar En tu casa Metiéndote un dedo Por el culo O sea ¿Por qué no puedes coger Y metiéndote un dedo Por el culo Y no molestar De verdad Claro Tú piensas Tengo unas pedazotetas Me voy a hacer vídeos De mierda Y total Voy a poner Una miniatura En la que se vean bien Y después voy a poner Un título llamativo De la hostia Normal Que te revienten A reviews Bueno reviews Perdón Vídeos de críticas Te hinchen A De todo Es que de verdad Lo veo normal Y viendo estas cosas Que es la primera Que se me ha venido A la cabeza La primera mierda Que se podría decir Se me ha venido A la cabeza Es normal Que estemos Digamos Yendo Como estamos yendo Ahora En esto de Youtube Y Os queréis preguntar O queréis saber Lo que más me preocupa De todo Si estamos Así En 2016 Con Personas Peleándose Entre ellas Que si Este ha hecho Este es un cabrón Que si este Ha sacado su libro Que si este Viva el partner Yo que sé O Directamente Con todo Respeto Retrasadas Que no tienen Ni idea De hacer un vídeo Y Digamos Que por enseñar Algo de carne En una miniatura Y poner un título Medido en condiciones Digamos Consigan las visitas Tan fácilmente Como puede estar La cosa Dentro de un año O dos Es lo que más Me preocupa Y por eso digo ¿Quién va a conseguir Parar Esta Ola de mierda Que se nos viene O que se nos está Viniendo encima O si es que La vamos a conseguir Parar ya Porque lo veo complicado Lo que quiero intentar Transmitiros Con este vídeo Es simplemente Que No estoy conforme Con lo que está ocurriendo Youtube Antes era una plataforma Increíble La cual Tú querías ver Un vídeo de Minecraft Por decirlo de alguna forma Ponías Minecraft Gameplay HD Bueno Los títulos es lo de menos Para los que estéis pensando Ya eso Pero Para hacerlo Que lo entendáis Exactamente Buscaba Minecraft Y podías ver un Minecraft Buscabas Cocina Y te salía cocina Yo No sé qué deciros Pero realmente Lo que me jode ahora Y es por el motivo Que he explicado Lo del battle Y que haya ido al baño Es que Me he encontrado En recomendados Tres vídeos De distintas personas Criticando a otras ¿Youtube ¿Youtube es eso De verdad? ¿Es un lugar Donde dar de hostias A otra persona Por algo? Es cierto Es cierto Correctamente O sea Es cierto He visto Los tres vídeos Fijaros si me ha dado tiempo A verlos Y sí Tal vez En esos tres vídeos Las tres personas Que grababan esos vídeos Digamos Que tenían Toda la razón Del mundo Pero ¿Es necesario? ¿Es necesario Que Youtube Cada día se convierta Cada vez más En un sálvame? Yo creo que no Yo creo que no Tal vez no estáis Consiguiendo llegar A lo que os estoy Intentando transmitir No sé si por culpa mía De no transmitir Todo lo que quiero Transmitiros De alguna forma correcta Pero a lo que quiero llegar Es que por favor Soy en Percha SP Jaime Vargas También Y la verdad Desde aquí pido Que por favor No jodáis esta comunidad Así de simple Soy una persona Como he dicho Que lleva muchos años En esto He visto crecer Esta plataforma Día tras día Segundo tras segundo Minuto tras minuto Año tras año Y la verdad No me gustaría Para nada No solo mi trabajo Sino Todo el trabajo Que ha habido En esta plataforma Es verdad Que mucha gente Mucha gente Ha ido viniendo Y algunas No han hecho las cosas De una forma correcta Y sí Eso hay que castigarlo Si es un vídeo Dadle un dislike Reportad el vídeo Denunciadlo Y muchos me diréis Emper Pero es que Si nos quedamos callados ¿De qué sirve? Y sí También tenéis razón Pero no os dais cuenta Del daño Que hacéis A todas las demás personas Por esa única persona No os dais cuenta De verdad No hay día Que yo me meta a Twitter Y haya un salseo Una tontería Una gilipollez No hay ni un solo día Que no lo haya Os lo puedo prometer De verdad De verdad Es que esto No era antes así Y que sí Que tal vez Este vídeo Que es lo más seguro No sirva De absolutamente nada Pero tengo necesidad De expresarme Y de soltarlo todo No seáis tontos De verdad No tiréis Por una persona O por unas gilipolleces Absurdas No tiréis Todo Esto que hemos conseguido Entre todos A la basura Si esa persona Hace las cosas mal Bueno Ya aprenderá Ya lo arreglará No lo sé Hay un dicho Que me gustó En su día Una vez que me contaron Que si una persona Hace mal las cosas Tardo o temprano Tendrá las consecuencias Y es verdad Puedo ocurrir perfectamente Y yo creo que Es mejor esperar a eso A que tenga sus consecuencias Por sus errores O por sus fallos A que digamos Empecemos todos A digamos No parar de atacar A esa dicha persona Por ese error Y que de esa forma Creemos Una nube de mierda Nunca me lo he dicho De verdad Pero Que no paremos De crear esa nube de mierda Y Que De verdad Quiero que entendáis Que estamos tirando Todo a la borda Pero bueno gente Poco más No sé Si he conseguido Transmitiros Como os he dicho Todo lo que buscaba No sé cuánto he hablado Intentaré recortarlo Lo máximo posible Si es que he hablado muchísimo Y la verdad Agradecería Que compartierais Este vídeo al máximo Que lo apoyarais al máximo Y sobre todo También Que compartáis Y comentaseis Lo que opináis Respecto de este tema Quiero que llegue Al máximo gente Posible Para que de esta forma Se den cuenta De lo que puede llegar A pasar Y de lo que está pasando Y sí Hay que intentar cambiar Esto aunque sea un poco Pero bueno gente Poco más Como os he dicho Me ha dado el venazo De grabar este vídeo A las 5 de la mañana Y como os digo Tenía un vídeo pensado Pero me ha dado el venazo De hacer este vídeo Tenía necesidad de hacerlo Llevaba mucho tiempo Guardándome Hacer este vídeo Pero ha llegado Hoy el día de hacerlo Y bueno Poco más Espero que reflexionéis bastante Todos los que estéis Viendo este vídeo Por favor Aunque hagáis cosas mal Intentar no perjudicar A los demás Al menos en Youtube Como os digo Y también Sobre todo Si alguna persona Se equivoca Es que es inevitable Es cierto Es inevitable Pero Es que Me da rabia No es así de simple Me da rabia Que estén llegando Tantas personas A esta comunidad Que solamente Busquen su beneficio propio Me da mucha rabia Canales de salseo Canales Que solo buscan Hacer daño Aunque luego digan Que es un personaje Que cojones De verdad Me da mucha rabia Y a este ritmo Youtube se vaya a la mierda Y es algo que Realmente a mi al menos No me va a gustar nada De verdad Pero bueno Vamos a intentar Al menos que con este vídeo Podamos Intentar Arreglar esto un poquito Aunque sea Cambiar La mentalidad De aunque sea Una sola persona Ya me vale Poco más Espero que os haya gustado A todos Dejad like Y un saludo Chavales Adiós 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 Adiós